Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar Y dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mis palabras las lees No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber quién da Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mis palabras las lees No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey